Hace cuatro días que no se sabe nada de ella, Sofi. Exactamente, estamos hablando de Hortensia Villa, esta mujer que tiene domicilio en el departamento de Godoy Cruz. Había sacado un pasaje en la terminal de Omnibus. Inclusive hay una cámara donde capta cuando la mujer está comprando el pasaje. Después de ahí, nada se sabe de ella. Inclusive, de acuerdo a lo que se ha podido investigar, habría dicho la mujer que iba a ver a una hija o que se iba a encontrar con una de sus hijas pero su hija desmiente totalmente esta versión porque dice mi mamá nunca me comunicó eso de que se iba o que tenía pensado ir hacia la zona de Blanco Encalada que es donde se la está buscando. ¿Por qué se la busca ahí? Porque hay un chofer, el del colectivo donde ella se tomó justamente, que percibió que se había bajado en esa zona. Por lo tanto, se ha llevado adelante un importante operativo de rastrillaje para poder dar con esta mujer. El celular da apagado, nada se sabe de ella. La familia está muy preocupada porque, obviamente, no tienen información, no saben por qué viajó hacia ese lugar. Y por la actitud tan rara también que ha tomado, supuestamente. Exactamente. Dice que iba a visitar a la hija, la hija lo desmiente. Y el chofer cree que se bajó ahí en Blanco Encalada. Hoy, drones sobrevoraron la zona. Drones, rastrillaje. Inclusive lo que van a hacer es, a través de las prendas de la mujer, seguir los operativos con los perros rastreadores para poder dar con alguna pista acerca del paradero de esta señora de 73 años. Decíamos, la familia intentó comunicarse porque se llevó su celular, inclusive. Y si uno ve las fotografías de las cámaras de seguridad, se ve una mujer que va perfecta, o sea, que se la ve bien, que va a buscar un pasaje. Sin embargo, no saben qué fue lo que sucedió, por qué habría tomado esa determinación, o por qué habría ido a ese lugar en particular, o por qué se habría bajado. Son todas preguntas que hoy se están llevando adelante la familia. Vamos a escuchar lo que decía también en cuanto al operativo nuestro compañero que estuvo trabajando en el lugar de los hechos. Hortensia Inició el rastrillaje de Hortensia. En este mismo lugar, a la orilla de Panamericana, fue donde se bajó Hortensia del colectivo. Recordemos que ella vino en un colectivo desde la terminal de la ciudad de Mendoza hasta aquí, hasta Blanco Encalada. Se bajó en Panamericana, según lo que relata un chofer que la reconoció gracias a las redes sociales que empezó a difundirse rápidamente la foto de Hortensia. Aquí se bajó y más nada se sabe de ella. Los policías que llegaron aquí vinieron con los canes para intentar localizar a la mujer desaparecida. Para mí la hipótesis es que ella se ha bajado del colectivo acá, supuestamente. No ha tenido para dónde ir. O se ha tomado un colectivo que siga para arriba o se ha tomado un colectivo que siga para abajo. Cruzar la calle, no sé si lo puede hacer. La que más convive con ella es mi hija. ¿Cuándo fue la última vez que habló con ella? Hace como dos meses más o menos. No tenía relación, no tenía vínculo. No, no, no. No, siempre que nos juntábamos yo la visitaba o ella me visitaba a mí o nos reuníamos en la casa. Esa fue la última vez que la vi. No creo que sea capaz de autolesionarse ella misma. Porque sabe que si está haciendo esto, se autolesiona ella misma. ¿Cómo lo notaste en estos últimos días? Si bien dijiste que ella tenía depresión, esto se manifestaba. Me habías dicho que en el último tiempo, que por lo menos compartías con ella, ella se veía contenta. En el último tiempo se la veía bien. De hecho, la foto que está circulando es de hace dos semanas atrás. Que la llevé a... Fuimos juntas a almorzar de paseo y de compras a Palmares. La llevé y esa foto es de ese día. Habló con una tía mía el día anterior. Le dijo que estaba feliz, que estaba bien. Pero obviamente que una persona que tiene depresión puede decir una cosa y sentir otra. ¿Ella había hecho esto antes, así de desaparecer por varios días? No. Por varios días no. Jamás. ¿La carta qué decía? ¿La carta qué dejó? La carta decía que se iba lejos, que no la busquen. Y que... Que no iba a tener señal. Que se iba muy, muy lejos. ¿Cómo estaba vestida? Porque eso también es un dato. Un tapado azul de paño, unas botas y una carterita. Es todo lo que trajo. Sin documentos, sin tarjeta, sin nada. O sea, sin nada. Bien, ahí escuchamos el testimonio de la hija. ¿Quién habría tenido el último contacto con ella? Y que esta señora habría dicho que iba a verla. Pero que en realidad eso nunca sucedió. Y el destino que tenía era potrerillos, pero se habría bajado allí. En blanco encalada. En blanco encalada, exactamente. Algunas características físicas para aquellas personas que puedan visualizarla. Quizás ella es de contextura mediana, mide 1,47 m, tiene cabello corto y rubio. Es de contextura, lo decíamos, pequeña, mediana. Y usa lentes para todas aquellas personas que a lo mejor ven su fotografía y la puedan identificar. Y cualquier dato, aportar al 911. La familia está desesperada tratando de dar con un rastro de Hortensia Villa que hasta el momento no se ha podido dar con ella. Gracias, Sofía. A ustedes. Muy bien. Luego de la denuncia de Fabiola Yáñez, Alberto Fernández comienza a hablarse con otra fuerza de violencia de género en la República Argentina. Y la verdad es que surgen preguntas respecto a cómo están funcionando las políticas de género en el país. Nosotros contábamos hace horas en este canal que se puede llamar al 144 y puede que nadie te atienda durante 37 minutos por lo menos. Hoy nuestros colegas de Radio Niwil probaban lo mismo y sucedía algo similar. Nadie contesta del otro lado del teléfono de una línea que tiene que ser para emergencias, de mujeres que estén padeciendo violencia de género. Vamos a tomar contacto con Belén Boba, que es la directora de Género y Diversidad de aquí, de la provincia de Mendoza, para que nos cuente qué se hace políticamente a nivel nacional y en lo que a ella le respecta a nivel local. Hola Belén, ¿cómo estás? Julián Imasio te saluda. Hola, ¿cómo están? Muy bien. ¿Cómo estás Julián? Un gusto. El gusto de saludarte. Belén, antes que nada, ¿qué ha quedado en pie de las políticas de género y de los programas que había hasta diciembre con el gobierno de Javier Milei? Que nos conste a nosotros. Sí, por ahí es importante saber que nosotros no tenemos información oficial, o sea, no hay ningún comunicado oficial que hayan dado de baja algún programa, que nos hayan dicho, bueno, oficialmente este programa ya no funciona, por ejemplo, como mencionabas hace un ratito, la línea 144, o sea, en un momento nos comunicaron que iba a haber menos personal o que se iba a dejar de atender o iban a dejar de derivar situaciones. Y con respecto, por ejemplo, al programa Acompañar, que era un programa nacional también que tuvo mucha fuerza en los últimos años, porque realmente podía generar estrategias no solo económicas, sino psicosociales en el acompañamiento de la salida de las violencias, a la autonomía económica, todavía se puede cargar, digamos, es un programa, lo tenés que cargar de manera virtual, lo carga una profesional, obviamente, después de una entrevista, todavía se puede cargar, pero no hay notificaciones oficiales de cuándo va a ser la descentralización de los fondos de ese programa a las mujeres víctimas de violencia. Lo planteamos un ratito, Belén, Acompañar es un elemento que brinda fondos a mujeres que son víctimas, porque, claro, muchas veces quedan desamparadas desde lo económico. Lo que vos nos estás diciendo es, no hay comunicación oficial de que eso se haya dado de baja, podés cargar datos, subís un perfil, pero después los fondos no bajan. Exactamente, exactamente. Yo por ahí lo que vengo diciendo en muchos medios cuando a mí me preguntan es que es importante comunicar de que, por lo menos, o sea, si bien eso pasa con las políticas nacionales, con las políticas provinciales y municipales, seguimos obteniendo los mismos programas, seguimos atendiendo en los horarios que seguíamos atendiendo desde hace muchos años, en cada departamento y municipio hay un área de género que hace atención, acompañamiento, asesoramiento, prevención, igualmente en la provincia. ¿Y de qué manera, Belén? En la provincia existe... ¿Qué hago? Por ejemplo, si soy víctima, ¿cómo me comunico? ¿Qué municipios, para empezar? No creo que todos, o tal vez sí todos, y ¿cómo me comunico con la provincia? Bien, todos los municipios tienen área de género y diversidad en este momento. Además, vos ayer, bueno, sacaste una nota de qué se hacía con los varones agresores, en toda la provincia y en casi la mayoría de los municipios hay espacios de abordaje a los varones, donde llegan estos varones denunciados, por ejemplo, en la provincia hay 30 dispositivos, o sea, además de sostener las políticas de género, de acompañamiento hacia las mujeres, hay una respuesta integral en el abordaje a la violencia pensando en qué hacer con estos varones. Entonces, tener en cuenta que tanto la provincia como los municipios seguimos comprometidos con el abordaje de la violencia. Entonces, para dejarlo en claro, ya que el 144 tiene momentos en los que no atiende, ya que acompañar vos decís que hoy no está bajando plata, yo soy una mujer que sufre violencia de género en Mendoza, ¿qué hago? Bien, si es una situación de emergencia, llamar al 911. Si es una situación en la que vos tenés que consultar algo, podés dirigirte de manera presencial a cualquier área de género en tu municipio, en el municipio, en la sede municipal, está el área de género, y en la provincia, la dirección de género está en la calle San Martín, 407 de Ciudad, y el número de teléfono de llamadas es 2612-6292-49. ¿Belén? Te puedes comunicar ahí, sí. ¿Refugios? En materia de refugios, ¿qué está funcionando hoy en Mendoza? Están funcionando los refugios, tenemos una red de refugios, la provincia tiene su refugio provincial, que es un refugio de protección para situaciones de riesgo de vida. Actualmente tenemos un policía a las 24 horas, y en nuestro refugio provincial estamos alojando 25 personas en la actualidad. Si vos me querés preguntar si están ocupados, están ocupados, están funcionando. ¿Y qué despacio? ¿Y la provincia todavía? Sí, en el de la provincia y en el de algunos municipios, algunos despacio. Pero bueno, eso se va trabajando con cada municipio y cada situación. No quiero preguntarte algo que no necesariamente tenés que saber en este momento, pero ¿hay una idea de cuántas mujeres hoy están en refugio si sumamos los provinciales y los de los 18 departamentos? Perdón, ¿los de los departamentos? Sí, no hay muchas situaciones hoy en refugios. Si bien el de la provincia está un poco completo, digamos. Pero más de 25. Sí, sí, más de 25. Bien, ¿y esas mujeres viven ahí por cuánto tiempo? ¿Cuál es el régimen? Sí, depende de la situación. Por lo general son 20 días los que nosotros... ¿Por qué? Porque buscamos una red familiar, buscamos un alquiler. O la exclusión de hogar de su adresor, porque esas mujeres llegan con sus niños, por ejemplo. Sus niños tienen que continuar la escolaridad. Entonces nosotros tratamos de hacer, de pensar en herramientas urgentes para la salida de las mujeres de refugio. Y hay mujeres que incluso se quedaron hasta 6 meses, 7 meses en el espacio. Los niños fueron a escuelas cercanas al refugio porque la situación habitacional nos costó más resolverla en el corto plazo. Bien, o sea, 20 días. Entonces pueden quedar incluso más tiempo. Belén, ¿me salgo? Sí, como mínimo 20 días y después según la situación. Me salgo un segundo del tema, podemos retomarlo. ¿Qué te genera como mujer y como mujer que hace política, desde hace algunos años ya, la denuncia contra Alberto Fernández? Esto que vos decís, soy una mujer que hace política, que se dedica al abordaje de las violencias. Y sinceramente, lo que yo siempre digo es que la violencia de género no distingue, o los agresores no distinguen clase social, partidos políticos, nada. Digamos, digamos, acumulación académica. Cualquier persona puede ser denunciada, cualquier varón puede ser denunciado por violencia de género, pero es muy grave que nuestro presidente haya sido denunciado, y aparte un presidente que impulsó muchas políticas de género en nombre de los feminismos, digamos. Sí, lo que me deja tranquila a mí es que si no hubiese sido por los feminismos, no hubiese sido por la lucha de las mujeres, y no hubiese sido por las políticas de género, que nuestro país tiene más de 30 años, no es que este gobierno anterior, por el ministerio de las mujeres, solamente impulsó las políticas de género. Nuestro país tiene una historia muy grande de, a ver, a ver, a ver, quiero decir, es que esto de los 30 años de lucha por las conquistas, también permitió que una mujer, como expareja de un presidente, digo, con tanto poder, haya podido denunciar. Entonces también hay todo un contexto que les permitió poder animarse y buscar las herramientas para denunciar. Belén, muchísimas gracias.